Darinka Ramírez encontró el amor, madre de la última hija de Jefferson Farfán sorprende con mensaje. Darinka Ramírez, conocida por ser la madre de la última hija de Jefferson Farfán, ha suscitado especulaciones sobre su vida amorosa con una reciente publicación en Instagram, compartiendo un mensaje que decía, es hora de sumar y no restar, de subir y no bajar, de avanzar y no parar, acompañado de un corazón, sus seguidores se preguntan si esto significaba una nueva etapa en su vida sentimental. Aunque recientemente confirmó su soltería con una declaración que refleja su frustración con las decepciones amorosas, esta nueva publicación sugiere una perspectiva optimista hacia el futuro. ¿Crees que algún día Darinka Ramírez tenga una relación con Jefferson Farfán?